Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video. Hace unos dos o tres años se viralizó de gran manera unas postales, unos videos de la árbitra más bella del mundo. Bueno, en ese entonces, hablamos de Fernanda Colombo, una mujer árbitro que estaba por todo internet. Y YouTube no fue la excepción. Sus redes sociales se llenaron de mensajes de seguidores. Guau, es que se volvió viral. ¿Pero qué pasó con esta mujer? Porque desde ese entonces ya no se ha sabido nada de ella, no hay nuevos videos. ¿Será que ella no es árbitro? ¿Qué hace ahora esta mujer? Bueno, todo esto se lo voy a contar en este video. Así que, let's go. Fernanda Colombo Ulliana. Este sería el nombre completo de la árbitro. Para los que no están tan informados de ella, bueno, les voy a dejar unos datos para entrar en contexto. Esta mujer árbitro nacida en Santa Catarina, Brasil, fue árbitro FIFA durante el año 2014 a 2017. Aunque, obviamente, también fue árbitro no FIFA por muchos años antes. Se tienen datos del 2010 aún. Pero bueno, acá ya vemos la primera noticia negativa. Esta mujer ya no es árbitro profesional, ya no es árbitro FIFA. Así que tienen que saber eso. Ya lleva varios años retirada. Lastimosamente. Y parece muy lejana su vuelta a las canchas. Por cierto, en el año 2018, la bella Fernanda Colombo llegó a ser juez oficial de la FIFA durante la Copa del Mundo Rusia 2018. Fue su última participación directa en temas de arbitraje. Más no dentro de la cancha donde ya no pitaba. Añadiendo datos adicionales sobre la bella árbitro, ella en varias ocasiones mencionó que ser guapa la perjudicó en el arbitraje. Ya que le llegaron muchos comentarios malintencionados por su físico. No le cayeron nada bien. Ya que la subestimaba mucho por ser guapa. No creían que ella pudiera ser una buena árbitro. Y eso, obviamente, a quién le va a gustar a nadie. También sus redes sociales inundadas de mensajes, cosas no muy correctas. Muchos mencionan que estas cosas hicieron que ella se fuera alejando del arbitraje, de las cámaras, del fútbol profesional. Y por eso decidió dejar ese mundo. Con apenas 26 años. Muy joven para retirarse, ya que no tenía problemas físicos para desempeñar los partidos. Corría, estaba muy bien físicamente, así que no fue por eso. Y bueno, al día de hoy, Fernanda Colombo ya tiene 31 años. Actualmente trabaja como comentarista deportiva para TV Globo. Además, después de abandonar el arbitraje, también se dedicó a ser columnista deportiva. Como también hay que mencionar que tienen una licenciatura en educación física. Al día de hoy, esta mujer trabaja también como influencer para marcas. También es tiktoker. Bueno, tiene muchos seguidores aún. Muchas personas que aún recuerdan a esta hermosa árbitro. Y por cierto, les voy a dejar sus redes sociales oficiales para que ustedes la sigan y la apoyen. Así que en pocas palabras, se tiene la teoría que esta bella árbitro abandonó el mundo del arbitraje. Por lo menos los comentarios y la gente que la subestimaba solo porque estaba hermosa. Una lástima, la verdad. Pero lo bueno es que esta mujer realmente tiene una vida bastante, bastante buena. Muy cómoda, muy feliz. Se le nota en sus redes sociales que está viviendo muy bien la vida. Y eso es muy agradable. Esperemos que siga así. Le deseamos lo mejor. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, ¿qué más? Hasta la próxima.